¿Qué es? ¿Te he visto? Un player Ah, sí, ah, Iván, me caí ahí en un helicóptero ahí, ten cuidado ¿Te caíste? Sí, sí, me caí, wey Espérale, espérale, espérale ¡Es el chile, wey! ¡Perro, wey! ¿Quiere que te murieras? ¡Le tiré con madre! ¡Jajaja! ¡Tú, un gama! Oye, ¿qué pedo? ¿A dónde vamos, o qué? No, tú quieres, wey, este juego se trata de ti Oye, lo que te divierte va a colar Ya se fue donde estaba en ese techo, wey ¡Movie! Ahí suele ser le...